Música Idreslatam identifica a los emprendedores sociales de la región más destacados que ya están logrando un cambio sistémico en sus comunidades. Los invitamos a participar a un programa que les ofrece inspiración para que su visión sea aún más poderosa y lleguen a una mayor base de beneficiarios, asesoría con su modelo de negocio para que crezcan a un siguiente nivel, abran una nueva línea de negocio, vayan a un nuevo país, logren inversión. Bueno, el programa Idreslatam obviamente nos dio herramientas que nos sirvieron para ayudar a aterrizar las estrategias que teníamos. Muchas veces eran estrategias que por ahí teníamos en la cabeza, pero esto nos ayudó realmente a plasmarlo, a ponerlo en acciones. Y obviamente hay una parte intangible que es que nos dio mucha confianza y nos permitió de alguna manera desarrollar todo nuestro potencial. El gobierno corporativo fue buenísimo porque todos compartimos diferentes experiencias y momentos en que estamos y aprendimos mucho creo de escuchar las experiencias de todos en los diferentes stages que estamos en nuestro emprendimiento. Y del taller para mí en lo personal fue un alto y entender verdaderamente que sí se puede hacer un cambio de estrategia y sí se puede focalizar el negocio y no solamente la parte social. Tener como mentores a otros emprendedores que ya han resuelto los mismos retos te ahorra muchísimos esfuerzos en el camino. Conexiones con las personas clave que los van a acompañar durante su crecimiento. Últimamente lo que busca Idreslatam es generar un efecto dominó en donde los emprendedores inspiren a nuevos emprendedores a hacer estos modelos de negocio rentables y escalables con gran impacto social y por otro lado traer recursos que fortalezcan al ecosistema. Lo que más me gustó del programa fueron la cantidad de conexiones que me han dado y la velocidad de respuesta que eso es muy valioso para nosotros. Y lo que espero del FLEE es poder aprovechar esta gran oportunidad de encontrarme con gente muy interesante que puede demostrarme que lo que yo tengo vale mucho. No importa donde estés, Chile, Argentina, México, Guatemala, la operación te consume en el día a día. Surgen muchas oportunidades que no las quieres dejar pasar, pero llega el momento de parar, evaluar y realmente tomar una decisión estratégica que pueda escalar el negocio. En I3 nos dimos cuenta de que hay muchos emprendedores innovadores en Latinoamérica buscando solucionar problemas sociales y nosotros estamos acá para darles la mano. Un saludo. 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 Un saludo.